Hola mis amigos, ya le agregó el carro, mira que bacano, le pongo la goma de dinero, que ahí está, como ustedes ven, pues ya, estamos aquí, en Santiago, pero ustedes están en Santiago, hay un niño que está en Santiago, ustedes están en Mallorca. Como ustedes ven, que mi hermano va a comprar la Vitola, mamá, 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 me fue a comprar la de armas, la de fuego, si amigos, como yo fue a comprar la de fuego, sin Navidad, amigos, ustedes no saben, me mando un video, bye bye.